Chicos, el último vídeo jugando a Karmaland con los Hachistan es el mismo juego. Karmaland 4-1 Oficial. Qué pena, no, oficial, pero un poco. Dios de noche, casi. Sí, ya lo saben. Si te voy, no sé si se me buquean, pero ahí me gustaría un poco mirar. Ya Sanharko Blanco y todos los otros mundos de las otras versiones, me gustaría probarlos, pero soy yo, supongo, pereza. Pereza, pero la pereza no me importa. No recuerdo. Porque soy yo, como dice. Bueno, Karmaland, ¿cuánto tiempo? El primero que entrevio esto, es verdad, que estos choconos tenían que Karmaland. Bueno, sí, pero luego me lo sabía. Sentirás. Bueno, chicos, pues la última vez, o sea, no es la última vez que enseñe este pool open. Sí, porque vamos a ver, vea. Pero la última vez... Que... ¡Hostia puta! ¿Qué hace este aquí? ¡Qué puto susto me ha dado! ¡Ah! Que este me sigue, vale, es compa. Os juro que mi corazón me da miedo, ¿no? Vale, pues tú en Dagi. Pero te juro que era un puto ojero en el lugar, ¿eh? Ocho vos en D-las, no es X-D. Tío, ahora que ya va, ¿eh? O ya sé que puedo estar haciendo este, con un poco susto que hay ahora ahí. Con lo bueno, aquí. Y a esa idea que nos vemos, ¿eh? En el caso de que se establece el hogar, nuevamente, y te vas a ver. Hasta el día que nunca habéis sido una nueva estéril, ¿no? Aquí va a aparecer con una escalera. Mira ahí. Siento nada de la niña que igual vine una vez, pero nada de la niña. O sea, qué cosas son claras. No hay aldeas niña que tenga, ¿eh? Digo genial, ¿eh? Pues la última vez de esta casa en esta... O sea, de este mundo en esta casa. No voy a pararme en todas, pero no solo en la niña que es la de Vegetta. ¿Por qué? Porque es la mejor Vegetta. El último vuelo en Chocobo. El último vuelo en Chocobo por Carna, me lo voy a hacer. Esas dos plataformas me lo voy a hacer. Último vuelo por Carna, me lo voy a hacer. Último vuelo por Carna, me lo voy a hacer. Último vuelo por... Último vuelo por... Pero no último vuelo, me refiero, último vuelo con este Chocobo. Ya no vuelo, no sé. Ni siquiera planea. ¿Y por qué estoy quieto? Porque está dibujando el mundo. Me voy a tocar y andarlo, pero lo hace mucho más normal. Los otros, los otros se convirtieron en el de estos. Pues éste... te va a hablarás con la monócolas, pero no corriendo. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Creo que hice una casa cerrada del Bullius. Y bueno, chicos, yo lo que no va para el final, no tengo miedo. Tengo que buscar el cuadro. Pero aquí te he llegado y he hecho una casa. Ah, bueno, que no os he dicho. Primero he hecho una casa, pero bueno, primero voy a sacar este mundo. Este mundo. Un tiempo, un tiempo. Esta es la miniaturita y eso. Para que por el ascensor, si encima tampoco se mueve con este choco. Bueno, para ir más rápido, sí. Pues te puedes ir con el choco, pero es que ya no me va a parar. Bueno, echando el último sitio de la miniaturita. El choco despierta, bueno. Tú no vas a sentir nada, ¿verdad? Y despierta esto también. Esa es la miniaturita, no sé por qué. Porque me salga. Bueno, pues te haces un aviso de que no quiero que me despida más. Bueno, chicos, debería despierta. Sí, ChocoCraft3, ya lo sabemos. Bueno, adiós, chicos. En fin. Nada de otro mundo. Teatricc 악но, ¿vimos? No, pues no veremos. Llegados. Vimos a estar a las.